Más de 300 estadounidenses rescatados del crucero Diamond Princess en cuarentena en Japón y evacuados en aviones fletados por el Departamento de Estado ya están de regreso en Estados Unidos, donde permanecerán en una nueva cuarentena en bases militares en California y Texas. Hay 14 infectados con el coronavirus COVID-19 entre los trasladados. Funcionarios de salud descubrieron los casos de infección después que los pasajeros desembarcaron e iniciaron el transporte al aeropuerto, pero permitieron que continuaran el viaje colocándolos en aislamiento dentro del avión. Otros 44 estadounidenses infectados en el mismo barco permanecerán en Japón mientras se recuperan. Desde adentro del barco y antes de su traslado, una pareja expresó su alivio de poder regresar a casa. Aunque sabemos que serán dos semanas más, estamos listos para el siguiente paso en esta odisea loca. Esperamos ver a nuestra familia y volver a nuestra vida normal. El crucero Diamond Princess, anclado en Yokohama, se convirtió en un foco flotante de contagio del coronavirus COVID-19 desde que comenzó su cuarentena el 5 de febrero. Autoridades japonesas confirmaron este lunes que el barco registró 454 infectados de los 3.700 pasajeros a bordo. Mientras tanto, una pasajera estadounidense de 83 años del crucero Westerdam, al cual se le negó ingreso en cinco países, dio positivo después de su desembarco. Autoridades están tratando de encontrar a los otros pasajeros para realizar nuevos análisis y contener el contagio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.